Las crisis y más las de este tipo como el COVID-19 suelen sacar lo peor de la sociedad pero también lo mejor. El coronavirus apuesta en la lista de héroes anónimos a las enfermeras y enfermeros, especialmente los que trabajando en el sector salud como IMSS, ISTE, hospitales generales, entre otros, se exponen todos los días al virus y para acabarla de molar sin el equipo ni materiales adecuados. Esos seres humanos tienen familias y todos los días las exponen al riesgo de contagiarlos en casa. ¿Sabe cuánto gana una enfermera o enfermero en promedio? No más de $16,000 pesos mensuales por jornada mínimo de 12 horas diarias, cuando les va bien. ¿Qué tal si los volteamos a ver? Si no hay muchas de cómo apoyarlos. Bonos especiales, pago de horas extras, mejoras salariales. Los empresarios que les den descuentos, prestaciones, créditos, en fin, ellos están tomando un gran riesgo por salvar nuestras vidas. Se lo merecen, ¿no? Saludos.